¡Suscríbete al canal! Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpo usted trabaja sin cesar Y nos va la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Baja usted si sabe trabajar Y nos va la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Baja usted si sabe trabajar Señora Baja, Señora Baja Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos va la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Baja usted si sabe trabajar ah 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 ah